¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Pues bueno, tuvo mucha aceptación la serie de los tipos de modificaciones o restauraciones. Nos estuvieron pidiendo ahí que agregáramos algunos muy importantes. Algunos de ellos fueron el Rat Rod, los Hot Rods, los Low Rider. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de Hot Rods. ¿Qué es un Hot Rods? Hasta las caribitas corralonas se pueden considerar un Hot Rods. ¿Pero en dónde empezaron los Hot Rods? Esto viene más o menos a la Segunda Guerra Mundial. Todos los chavos que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos regresaron con dinero, con conocimientos y experiencia porque al final en la guerra le haces al mecánico, le haces al doctor, le haces al soldado, le haces al cocinero, le haces a todo. Con más experiencia, con más dinero, con ganas de trabajar. Y también, pues había, como habían sido un par de años de mucha recesión económica, había muchos carros tirados. Entonces empezaron a comprar carros viejos. Aquí están los Ford, los modelos T, modelo A, son los que más se caracterizan del ámbito de los Hot Rods. Entonces empezaron a tomarlos y empezaron a modificarlos porque querían seguir compitiendo y querían seguir corriendo. Ustedes saben, es un ambiente de hombres, pues es muy competitivo. Entonces empezaron a organizar carreras clandestinas. Es bien interesante porque en esos tiempos, pues no había lo que ahorita conocemos de que el aftermarket, de que las recetas para hacer cosas, toda la información y el internet ni nada de eso. Entonces sí realmente era el pelado en su cochera, fundiendo latas de aluminio para hacer los moldes, para hacer sus pistones más grandes, fundiendo igual sus múltiples de admisión. De ahí nació la marca Edelbrock. Era Vic Edelbrock, se llamaba el señor. Haciendo sus piezas en su cochera, fundiendo con aluminio, hacía intakes. De ahí se empezó a hacer famoso. Y después se iban a correrlos. Literal, agarraban, generalmente eran los lagos secos y se ponían a correr, a correr, a correr. Y de ahí empezó toda la corriente de Hot Rods. Después, más adelante, pues empezaron ya a tener problemas con la policía. Empezaron a haber accidentes, etcétera, etcétera. Entonces decidieron hacer una asociación, que es la NHRA, que es National Hot Rod Association. Y esto lo hicieron para hacer un poquito más legales las carreras y más organizados los eventos. Para los años 70s, 80s, 90s, nosotros seguimos con los Hot Rods. O sea, es algo que casi que llevas en la sangre. Hay gente que agarra un carro y no le hace nada y es una cosa que nada más lo utilizan para moverse del punto A al punto B. Y estamos los otros que agarramos un carro. Y lo primero que haces cuando tienes un carro nuevo es, ¿qué le voy a hacer? ¿Sí? Le quiero hacer esto, le quiero hacer lo otro, le quiero hacer lo que hay. Bueno, si tus modificaciones son pensadas en que tu carro sea más rápido, estás haciendo un Hot Rod y estás trabajando en un Hot Rod. ¿Qué Hot Rod haría yo? Yo me iría así, directo, sobre un Hot Rod tradicional. Trataría de buscar un Ford modelo T. Este, es bien raro. Igual y hasta conseguir una carrocería de fibra no le veo problema. Algo bien chingón es hacer el chasis desde cero. Eso sí lo haría yo desde cero el chasis. Tratar de poner un eje sólido adelante, simplemente por vista. Y atrás, hacia el otro lado, agarrar una suspensión de Corvette o una suspensión de Jaguar, que también son buenas. Este, que sea independiente. Todo cromadito, todo bonito. Ponerle un motor gigantesco. Aquí sí, pues nos podemos ir a los bloques grandes. Yo aquí sí le pondría, de mi parte, un LS. Pero un LS con ITVs o con cuerpos de aceleración independientes. Con headers salidos así, agresivo, agresivo, agresivo. Y tratar de darle un look viejito. Lo dejaba automático. Eso simplemente por gusto. Unas llantas gigantes atrás. Literal, lo más grande que se pueda. Y adelante unas llantas chiquitas. ¿Para qué? Para que te dé el look de Hot Rod. Bueno, espero les haya gustado. Vamos a seguir con Low Riders.